Buen día. En estas últimas semanas estamos teniendo desabastecimiento de las dos principales marcas a nivel nacional de bebidas. Se nos está haciendo muy difícil poder conseguir todo lo que es medio litro, litro y medio. Lo que es retornable es casi imposible conseguir para un quiosquero. Esto afecta a nuestra venta diaria, ya que en estos días de tanto calor son los principales productos que nosotros vendemos y la verdad nos afecta mucho a los quiosqueros no poder tenerlos. ¿Y qué le responden las empresas distribuidoras de estas bebidas? Bueno, tanto la línea Coca-Cola como la línea Pepsi nos han respondido que esto es un problema de logística, es un problema desde la fábrica, desde la casa central. Nos han dicho que para el mes de febrero esto se va a regularizar, pero la realidad es que nos han dejado todo el mes de enero, como bien te decía, el mes que más calor hace y más se venden estos productos, sin la posibilidad de tenerlos. Yo si miro las heladeras de tu negocio, por ejemplo, veo que las tiendas tienen de esas botellas. Entonces, ¿el faltante cuándo sucede o no pueden reponer con el ritmo que ustedes quisieran? ¿Cómo es? La realidad es que nosotros no podemos elegir los productos que compramos. Muchas veces hoy vas a ver que hay productos en la heladera de este negocio, pero no son los que uno ha querido comprar. Siempre las principales marcas, las que la gente más busca, son los que faltan y por ahí uno se tiene que conformar y comprar lo que no tanto sale, lo que la gente no elige, como para poder también tener una opción de venta. Nosotros también lo que vemos es que hay lugares en la ciudad de Rosario, como las cadenas de kioscos, que sí están siendo abastecidas por estas empresas. Por eso nosotros le hemos llevado el reclamo y esperamos que nos dé una solución. Nosotros los pequeños comercios, que somos los kioscos, ¿no? ¿Ustedes consideran que esas cadenas de kioscos que hay más en el centro acaparan toda la mercadería y por eso no le llega a los negocios más chiquitos? Sí, no va a ser la primera vez que pase. Nos ha pasado con otras marcas, como es la línea Arco, que cuando está el mes de la dulzura siempre hay faltantes para los pequeños comercios y vemos estas cadenas de kioscos repletas de mercadería que a nosotros no nos llega. Por eso nosotros en el mes de diciembre hemos presentado un proyecto de ordenanza en el Consejo de la Ciudad de Rosario y estamos esperando esta semana ser recibidos por Fabricio Fiati y su bloque, que nos han propuesto modificaciones en este proyecto de ordenanza para poder empezar a regularizar las cadenas de kioscos. No estamos esperando. ¿Qué tipo de regulación están solicitando ustedes? Nosotros, en primer lugar, no estamos en contra de las cadenas. Nosotros lo que queremos es que se regularice. En primer lugar, pedimos que donde se instale una cadena, cuatro cuadras alrededor, no pueda abrir un nuevo local comercial. Primero para descentralizarlas, porque están todas en el centro de la ciudad de Rosario y no están ni en los barrios ni en la periferia. Y después para poder darle la posibilidad a una familia, a emprendedor, a un pequeño kiosco que abra y que no sea al lado de una de estas cadenas, como ya ha pasado mucho en la ciudad de Rosario y lamentablemente han terminado cerrando su persiano. Este cambio de tema, te pregunto por los cortes de luz y cómo les está afectando a los kioscos principalmente. Bueno, de público conocimiento que en la ciudad de Rosario hubo muchos cortes de luz prolongados en estos últimos días. Nosotros tenemos colegas que han estado hasta tres días sin luz. No solamente es la pérdida en la mercadería que nosotros comercializamos, sino también los días que han estado cerrados y no han podido tener ventas. Nosotros hemos juntado la información de estos colegas que han estado cerrados tantos días y se lo vamos a estar enviando a la provincia para que tomen alguna acción y que lleven un alivio a estos kioscos que han estado tantos días sin luz. Y demás está decirles que si algún kiosquero no está en nuestra institución y quiere acercar sus papeles también porque fue perjudicado, bienvenido sea. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.